Hay un coro pegando en la luna Los murales de aquella su esquina Y al nacer de una morga su pueblo De la vida de la historia termina Un tablado recoge el hechizo Del bufón con un duende en el alma Y se llenan de asombro los niños En su reino del todo y del... Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría Y en su cara hasta la risa será también fantasía Corazón de un reduplante que acompasa y desafina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Un rey momo colombina, arlequines y fierro Pero en el fondo la vida encerrada en un gorrío Y al llegar la retirada sigue reinando algún mal Por eso la murga canta hasta el otro carnaval Por eso la murga canta hasta el otro carnaval Vienen a inventar la farsa para que su pueblo ría Y en su cara hasta la risa será también fantasía Corazón de un reduplante que acompasa y desafina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Corrión de cara pintada con vuelo de serpentina Y al llegar la farsa para que su pueblo ría Y al llegar la farsa para que su pueblo ría Y al llegar la retirada sigue reinando algún mal Por eso la murga canta hasta el otro carnaval Por eso la murga canta hasta el otro carnaval Hasta el otro carnaval Se levantaba siempre primera Invierno, otoño y en primavera Dotada de estrategia sin final Yo nunca me quería levantar Mi madre me mandaba a la escuela Merienda, bolsa, pan con manteca Yo tuve quien me dijo eso está mal Quien me enseñara un caminito para andar Hay quien no podrá sentir lo mismo Derrumbándose al abismo Sin motivo ni razón Si solamente como el resto de la gente Refleja lo que aprendió Sin ir a la escuela Sin tener la panza llena Si no hay nadie que te explique cómo es Lo que te muestran de botija Cómo malo, cómo bueno Lo aprendes Nunca pasé a hambre Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición Juga otro gurí y se fue su padre, le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen en la misma alienación La 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 Nunca pase a ver siempre tuve a quien llorar y yo no se lo que dormir el hormigón Por eso es triste cuando alguno con su altura y en muy buena posición Juga otro morirse pues su padre le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor No hacerle caso a la desigualdad de origen en la misma alienación La 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 Muchas gracias. Salud, 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 pueblo oriental, hay que reír, hay que gozar, y mientras reine la algarabía, habrá alegría y buen humor. Salud, 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 Los es de un tablado, cuelgan de un farol Y en el empedrado, tacos de charol Papel bien crudo en los muñecos de cartón Y el tren azul de un manicero Pintura fresca en los asientos de tablón Globos, caretas y sombreros En caractina florecen tablados de antaño Bajo guirnambas que suben a cada balcón Las mascaritas suspiran por un 60 años Y los ganares susurran, pirampos se flan Volvió la correa cautivón Con su regón Al barrio Y hace volver con su canción El tiempo atrás Diarios arrugados, fuego en el cordón Y llanos acostados en el hormigón Antiguas trupes de galera y de bastón Con su nostalgia la domina Noche de asalto en los bailongos de salón Y en las minucas clandestinas De cada esquina florecen tablados de antaño Bajo guirnambas que suben a cada balcón Las mascaritas suspiran por un desengaño Y los ganares susurran, pirampos se flan Volvió la correa cautivón Con su regón Al barrio Y hace volver con su canción El tiempo atrás El papel picado pierde su color Cuando el sol de marzo duerme su folgón Vuelven a casa desde un sueño bacanal Los parroquianos con sus sillas Mientras descuelgan su alegría de cristal De las paritas amarillas Volvió la correa cautivón Volvió la correa cautivón Con su regón Al barrio Y hace volver con su canción El tiempo atrás Volvió la correa cautivón Con su regón Al barrio Y hace volver con su canción El tiempo atrás Es el amor Es el amor Amor profundo Es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo Que me haga sin liberar En mi alegría Se esconde siempre un lagrimón Sé que todo termina Y que hoy juega hoy Herida estoy Herida estoy Por una pena loca De la que no me curo Y así pasan Los años Si se ahonda Lo afloja Y pide que siga Y me parte la boca Cuando canto Entonces La, 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 la Guardamos de la misma calle, el barrio vive en ti Querido estoy, por una pena loca, de la que no me juro Y así pasan los años y se ahonda, la bruja impide que siga Y me parte la boca cuando canta Va despuntando el alba Y se empieza a escuchar un cacho de bajada Ansiosa por suenar Son dos o tres borrachos que un ensayo dejó La vecina indignada los viró, pero la melodía le quedó Fue al puesto y la cantó La prendió la cabrera Y en su ventana de ar Al kiosco de quinieras La bajada fue a dar A los diez y a los veinte El barrio fue a cunar Y antes del mediodía en el taller En el bondi de labios del chofer Se escuchó el canto a ti La 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 Y por todos los barrios, la bajada llegó Ya sonaba en la filca, el bebé de la unión La paz, independencia y el cordón Paso, Molina, Cerro y Peñarol Marina está en color La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y aquí llegó la noche, y en aquel carnaval, se iba a bajar laburga La mujer, con la eterna, se at laying un peligrante, asegura que yo En el silencio de la madrugada, con un silbar fugaz es abajada Pues vamos a bailar en tono Vamos una más, vamos una más Vamos que podemos, a ver, que se escuche un poco más A ver, vamos ahora, vamos Vamos a la Manonia, a ver, a ver la Manonia Vamos a bailar en tono Vamos que nos vamos, vamos Tú me esperaste cantando en el patio Que aguardaba vacío el timbre para salir Las moñas azules, solo una Entre tantas espaldas vi tus ojos brillar Juntos caminar, las manos en par Con el caminito de la otra cuadra, pasando el bar Cuando te miré, ¿quién iba a saber? Que nuestros destinos llegaban hasta la madurez Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer Y hoy que nos estamos separando Una vida después del querer Tú no sigas esperándose Tú no sigas esperándose Esperando aquel momento, compartiendo la vida desde nuestra niñez Yo ya estoy condenado, añorando los mejores momentos que no van a volver Otra vuelta ya, no te pido más Sé muy bien que tus sentimientos vuelan a nuestro lugar Culpable seré, lo dejé perder Lo más lindo de nuestro tiempo, jóvenes, descuiden Mirándonos a los ojos, sigue siendo lo mismo de ayer Y hoy que nos estamos separando Una vida después del querer Oh, 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 oh... Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que vos y visito tu silencio No es para que estés triste ni para ver tu dolor Quiero decirte mi amor En estas torpes palabras Que cada vez que llores lo sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Hacia donde y hasta cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Mira en la avenir Ella es Es de esas Que no son una pieza No se parece a lo que hay que ser Mírenla reír Ella es de esas De toda la belleza Mírenla a luchar Ella es de esas De la dureza tierna No quiere ser lo que le impones Mírenla a esperar Ella es de esas Con todas las simplezas Y además de eso Le queda tiempo para hacer de mi mundo Un lugar más velo Y además de todo Pelea contra lo que me hace mal Nunca me quedo solo Y yo te quedo debiendo Y vos que siempre faltante Solo sé que si me pienso Ya no dejo de pensarte Y yo te quedo debiendo Y vos que siempre faltante Solo sé que si me pienso Ya no dejo de pensarte Y además de eso Le queda tiempo para hacer de mi mundo Un lugar más bello Y además de todo Pelea contra lo que me hace mal Nunca me quedo solo Y yo te quedo debiendo Y vos que siempre faltante Solo sé que si me pienso Ya no dejo de pensarte Y yo te quedo debiendo Y vos que siempre faltante Solo sé que si me pienso Ya no dejo de pensarte Y yo te quedo debiendo 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 Solo sé que si me pienso Y yo te quedo debiendo Ya no dejo de pensarte Solita en un rincón De un tiempo que murió Hace algún tiempo atrás Sin horas ni reloj Ausente en ese vals De cínico compás Bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé No sé cómo llegar Y solo sé Tan solo sé cantar Y agradecer Que puedo recordar Tus caricias Piel de sol Y terciopelo Perdida Enteré Tu piel Se ríe Tu Niñez Se ríe Y vos Te vas Te abrazo Donde estés Y yo no sé No sé cómo llegar Y solo sé Tan solo sé cantar Y agradecer Que pude disfrutar De tus mimos De budín Y caramelo De tus mimos Y caramelo Roto de cabeza Se presenta Se presenta al escenario Es algo Un minuto En rebeldía Ver incinerar Las hojas De su calendario Es cantar La cura De su herida Y es un buen lugar Donde esconderse Son unos minutos Disfrazarte De hombre fuerte Y después Sufrir Y pasar La vida Dale rienda Suelta A tu locura Intransigente Harta De tristeza Reprimida Triste Embrollo De lo que No entiende Miedo De perder Lo que Más Tiene Ver un hombre Solo Caminar Por la Corniza Verse festejando Algún minuto De sonrisa Llenarse La boca De pastillas Que te salvan De esas charlas Paranoicas Solo Y hasta El alma Vente mil hectáreas De cabeza En latifundio Son un territorio Inexplorable No encontrar Respuestas En el lago Más profundo Eso hace Sentirse Miserable Ver como Un amigo No te Miente Verse Reflejado En lo que Siente Ver un hombre Solo Caminar Por la Corniza Verse festejando Algún minuto De sonrisa Llenarse La boca De pastillas Que te salvan De esas charlas Paranoicas Solo Y hasta El alma Ver un hombre Solo Caminar Por la Corniza Verse Bendicando Algún minuto De sonrisa Llenarse La boca De pastillas Que te salvan De esas charlas Paranoicas Solo Y hasta El alma La 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 Que va a ser Pan y circo Esto es un arte Si en la historia También jugar Se hizo carne En este lugar Y siento Más orgullo De ser parte De creer Y de valorar Cuando escucho Al maestro Hablar Entre tanto Frío Multinacional Se vino A colar Maestro De escuela Embajada De una Forma De pensar De representar Llevar La bandera Dicen que los que están Con la Pelota No se tienen que Preocupar No hay ejemplo Para dejar Pero es tan Evidente Que transforma Si la Forma Para llegar Se hace Digna De reflejar Entre la Parafernalia De lucrar De no Redituar De todo Se encontra Ser El Olvidado Y al Final De nuevo Uruguay Cambiando Cambiando La Historia Enojo Del que Está En Todo Momento Convencido De lo que Al fin El trabajo Hizo Decidir Consciente De virtudes Y De efectos Sin el Humo Ni el Berretín Ni recetas A repetir Unos Dice Jugar Bien o Jugar Mal Jugar Es Jugar Victoria Ni cuento Si el País Entero Sale A festejar Si juega Uruguay Que no Arme Maestro Maestro Porque Conocen Lo que Dan Sus Compatriotas Van a Trancar Con la Cabeza La Derrota Maestro Por eso Mimo Siempre Le van A Creer Valor Que no Depende De Ganar O De Perder Maestro Que cuando Habla Dice De Nuestras Historias Se va Metiendo De a Poquito En La Memoria Maestro Cuando En La Plaza Se Contaba Toda La Barriada Cancha De Tierra Improvisada Maestro De Cante Gris De Que Llega Uno Y Por El Camino Queda En Mil Maestro De Aquellos Sueños Enterrados En Cantinas De Los Vestuarios De Agua Fría Maestro Porque Destaca El Colectivo Para Levantar Cualquier Adversidad Maestro Dice Que El Grupo Es El Que Forja Su Destino Y Que La Recompensa Es El Camino Maestro Final De Una Moción Que Año Ahora Instante De Expansión Que Aflora Cuando Al Partir Cuando Al Partir Cuando Al Partir Dicen Adiós Los Asaltantes Pero Estrujando El Corazón Porque Una Estrella Distilante Dirá Que Nuestra Dicha Fior Silvestre Del Amor Si Vuestro Aplauso Marechita El Brote De Una Ilusión Corrión Que Abriendo Sus Alas Deja Su Nido De Sombra Porque Una Tímida Alondra Ya En El Azul Lo Reclama Trayendo Al Pico Una Rama El Hornero Es Artesano Y Es Un Poeta Al Sorsal Huyendo Algún Cardenal Que De Jorgeo Se Inflama Calandria Mixto Y Sabia Que Al Nombrar En La Ciudad Con Sotinar La Alborada Bueno ¡Adiós! Pájaro Errante De La Risa Trajo En Su Vuelo Una Canción Y Al Tibio Benzo De La Brisa Nació En Nido De Altura Como El Cóndor Y El Al Al El Murguista Que Es Vocero De La Inquieto Popular Corrión Cabriendo Sus Alas Su Canto Quedará Tenga Sonido De Son Y Al Cielo Volará Porque Una Tímida Alondra Allá En El Azul Lo Reclama Trayendo Al Pico Una Rama El Nero Es Antesano Y Es Un Poeta En Sorza Oyendo Algún Cardenal Que De Gorgio Se Inflada Can André Amisto Y Sabia Que Anumbran En La Ciudad Con Su Trinal Al 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 Había varios que jugaban de novela, el campito fue la escuela, todos con la misma ilusión, el del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar para jugador. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegaron, si llega uno en un montón. ¿Tienes soñado alguna vez, de forma indiscreta, ponerse la camiseta? ¿Qué más querés? Peñar el puesto, defender la pasión de varios, las charlas en los vestuarios, salir después. Pan de extracción a melujo, en el puerto, en el mercado, jugadores del pasado, rememoran cómo pasó. No llegué porque no quise, o con las casualidades, las responsabilidades, no me dieron otra opción. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegaron, si llega uno en un montón. Cuando crees que entre cero, son tantos queriendo, y cuando estás eludiendo, te eluden cien. Por eso, Iván Cadela, guardo un veterano, grita desencajado, y yo también. Algunos dicen que están mal, que son frustraciones, yo digo que son amores, sin resolver lo que soy. Hoy lo elegí, que añorarme, la ilusión que sentí, siempre estoy ahí. Voy a sumar este galo, en medio de la calle. Hoy galo, viene en medio de la gallera, pa' ver si existe otro galo, que quiera medirse y pueda. Cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie, cuando me pongo a cantar, no pido permiso a nadie. Eso de pedir permiso, y es cuando el hombre es cobarde. Soy palo, que no me simbro, que no me simbro, marco que no me volteo, cuando a mí me dan las ganas. Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino, recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino. Con su rayo cristalino, alumbrando reluciente, verdad hermano, alumbrando reluciente. Para que soñe despierto, soñe despierto con horizonte de luz. Si una tumba y una cruz, doy a mi hermano que la herencia es todo muerto. Más allá de no sé dónde, de no sé dónde, mataron a no sé quién. Y si no un porro tan duro, me matan a mí también. Verdad Horacio, me matan a mí también. El que bebe aguanta para, y se casa en tierra ajena. Verdad mi vida, y se casa en tierra ajena. No sabe si el agua es clara, o si la mujer es buena. Verdad hermano, o si la mujer es buena. Todos creen que el cantar, hay que el cantar, es nomás saber la boca. Y el cantar tiene sentido, y saber cuando le toca. Oíganlo bien, y saber cuando le toca. A mí me gusta cantar, donde cantadores cantan, y que sepan declarar. El eco de su garganta, el eco de su garganta. Verdad hermano, el eco de su garganta. Cantando el zumba que zumba, zumba que zumba, fue que yo me enamoré. Yo voy a seguir cantando. Verdad mi vida, para cambiar mi otra vez. Verdad mi vida, para cambiar mi otra vez. Verdad mi vida. Verdad mi vida. Es tu mirada tan triste El silencio que insiste y que no se va Te quedás solamente esperando Si este amor duele tanto ¿Por qué sigue acá? Solo al verlo se ahoga la pena Si cuando él se fuera Tú volvieras a ser tan feliz Sería tanto Si en lugar de llorar Vieras la alegría y la riqueza que se habitan Ya no habría lugar ¿Cómo asumí el golpe cruel? Será que al fin tocó perder ¿Quién no ha sufrido? Todo el decerno ha querido El tiempo lo borra Tendrá que ser Si te besó y después se fue No pidas más de lo que es Es caprichoso y más digno el olvido Yo anduve el camino Pasé también Un viejo amor Esa mujer Me vio llorar Me vio correr Pero el destino te lleva a otros brazos Más dulces de abrazos Ya vas a ver ¿Cómo asumí el golpe cruel? Será que al fin tocó perder ¿Quién no ha sufrido? El de él no ha querido El tiempo lo borra Tendrá que ser Si te besó y después se fue No pidas más de lo que es Es caprichoso y más digno el olvido Yo anduve el camino Pasé también Un viejo amor Esa mujer Me vio llorar Me vio correr Pero el destino te lleva a otros brazos Más dulces de abrazos Ya vas a ver Y aunque al final Te ha de salvar Yo voy a hacer Las horas de la vida Las horas de las vidas más comunes Su suerte en el guión universal Historias incendiándose en el aire Postales que no muestra la ciudad Alguien ríe Alguien lloró Alguien canta Alguien amó Minuto de una vida Entre otras vidas Un hombre viejo Mira a un funeral Una muchacha ríe En la placita Una familia Una familia Blanca Un temporal Alguien ríe Alguien lloró Alguien canta Alguien amor Alguien amor Alguien amó Muchas se ríen, dan la cita Una familia aguanta un temporal Alguien brille Alguien zoro Alguien canta Alguien amor Alguien Alguien Canta Alguien amor La calle tenía dibujitos, hoy es cemento partido Un hilo de asfalto que une ya no parece divertido Seguir la línea sin perder el camino Así eran las reglas del juego Las puse camino a la escuela Igual que las de las baldosas ir saltando Las rojas, las negras Hoy voy caminando y contando lo que queda No sé cuándo me olvidé Cambié todo eso que hacía mi mundo increíble Y al rato me puse a buscar lo que un día soñé Pero igual puedo ser predecible El que un día me miró Me dijo deja de jugar porque esto es en serio Mi miedo es que aquel cortamambo un día sea yo El que va a repetir Repetir las lecciones La manera de ser uno más Castigando en rincones Y premiando lo que hay que premiar Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar Creando canciones y letras Inventa un amigo invisible El orden se vuelve flexible En los brazos, las manos abiertas Hoy quiero que cierren las rejas y las cuentas El mundo es de grandes pa' grandes Con trampas que joden a chicos De ricos que son más que ricos Y de la admisión predispuesta Nacido por fuera del juego y de la fiesta El semáforo cambió Se arrolla chiquito a volver a jugar con las piedras Anda a descubrir cuáles son esas reglas de hoy Las que le hacen mentir esa mierda Y no paro de pensar Parece que estoy replicando lo que más detesto Metiendo en embudos siniestros a desembocar En el mismo lugar Repetir las lecciones La manera de ser uno más Castigando en rincones Y premiando lo que hay que premiar Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar Repetir las lecciones La manera de ser uno más La manera de ser uno más Castigando en rincones Y premiando lo que hay que premiar Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar La manera de ser uno más Repetir las lecciones Y volver a jugar ¡Lay, la, la! Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos, flotan como oídos. Te besé en la noche, con aquel beso desconocido, que se fue contigo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quede a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos, flotan como oídos. Te besé en la noche, con un sabor desaparecido, que se fue contigo. Se fue una noche fría de invierno, en el tranvía gris. De la dios, cuando una moza, blanca y radiante, vino a llevarse su corazón. Con la elegancia de los poetas, tomó su brazo y la acompañó. Dejó su boina sobre la mesa, dejó unos versos en un cajón. Cien pájaros de luz, siguieron su folgor, a un barrio de bohemios y canillas. Corriones de alquitrán, grinando su canción, de zurda y libertaria convicción. Con su veneno de rebeldía, trazó una senda y pintó una flor. Desde la sombra de la gallola, desde el destierro y el mostrador. Si hasta parece que fuera humana, sopló malos de la multitud. Los literatos y los gambusas, alzan la copa, sozalos. El verso del final quedó por escribir, alguna servilleta está esperando. Tranquilo Don José, Don Milton, Ananis, todo el chagón monista va a seguir. Tal vez en el labio palpitará, un poco más cansado el corazón. Las voces adolecen de pesar, sujetas por un nudo de emoción. Las ansias de un futuro primordial y compartiremos mañana. El sueño de carnaval otra vez revivirá, el pueblo en la soberana. El verso del final quedó por escribir, alguna servilleta está esperando. Tranquilo Don José, Don Milton, Ananis, todo el chagón monista va a seguir. Tranquilo Don José, Don Milton, Ananis, todo el chagón monista va a seguir. Tranquilo Don José, Don Milton, Ananis, todo el chagón monista va a seguir. Y cuando todo terminó, el escenario oscurecerá. Solo pensamos en que quedan mil funciones Reencuentros sin final Con el aplauso, un gran tendrán Hoy nuestro canto quedará Y nos hará otra vez dudar Si esta otra vida no es más vida que la botera Si no es jamás real Una doga nada más Y es cada función Una perla más En el collar inmaterial de los recuerdos Que van a acompañar Nuestro largo tranquilidad Color carnaval Gracias por darnos tantas joyas nacaradas La noche es ilusión Es el refugio Es el refugio que encontramos para estar Decimos al marchar Y gracias por estar Siempre hay alfibre dándole sentido a todos Decimos al marchar Y gracias por estar Y gracias por estar Por escuchar Por escuchar y ver Destinetarios exclusivos de este canto Que siempre A devolver A devolver A devolver Si esta otra vida no es más vida que la otra Si no es la más real Boñado dañada más Boñado dañada más Color carnaval Gracias por dar Gracias por darnos tantas joyas nacaradas La noche es ilusión La noche es ilusión Es el refugio Es el refugio Es el refugio De nuestra vida Para estar Decimos al marchar Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Donde no falte el tibio pan Donde te ofrezcan Donde te ofrezcan pura miel A donde no te golpearán Por religión o por la piel Por socialista o musulmán Te llames guinar o raquel Miras un campo de mirabel La trilla polvo y tarantán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Un día claro como un vergel Los corazones se abrirán Los pobres se repartirán Los pobres se repartirán El mundo, el vino, el pan aquel No fantasías de anaquel Ni fortalezas de mazapán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel La orca aún tiene su cordel Y hasta que sueñes prohibirán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Donde no faltarán Donde no falte el tibio pan Donde te ofrezcan pura miel A donde no te golpearán Por religión o por la piel Por socialista o musulmán Te llames guinar o raquel Por religión o por la piel La orca aún tiene su cordel Y hasta que sueñes prohibirán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel La orca aún tiene su cordel Y hasta que sueñes prohibirán Cuántos kilómetros faltarán Para llegar al pueblo aquel Para llegar al pueblo aquel Donde no falte el tibio pan Donde te ofrezcan Pura miel ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!